¿Qué tenemos aquí en Globovisión desde hace, creo que desde el jueves, si mal no recuerdo, al aire, una promoción de un programa especial, recuento, un caso de investigación que aborda el tema justamente de los grupos violentos. Es un recuento de los últimos días. Esa promoción ha estado al aire desde hace ya varios días. Casualmente, entre comillas, se da esta visita del día de ayer de un grupo, de un colectivo que se hizo llamar Venezuela y el día de hoy de un grupo que se identificó como integrante de La Piedrita. En el mensaje de ayer, que incluso fue leído, se menciona también al diario Últimas Noticias, donde sabemos, todos sabemos que tú trabajas, aparte de tu compromiso con el sindicato, se colocan en la misma bolsa Globovisión y Últimas Noticias denunciados como medios que están incitando con su línea editorial hechos violentos. Sabemos perfectamente que cada medio tiene su propio modo de abordar las noticias. Y no diría yo, y esto es mi opinión muy personal que quiero compartir contigo, no diría yo que se parecen mucho ni en los estilos, ni en el target, ni en las líneas editoriales Últimas Noticias y Globovisión. Entonces, ¿qué lectura le das tú a esto? En definitiva, yo creo que aquí no se va en contra de un medio en particular. Lo que hemos podido ver en los últimos días, y sí, el hecho de que mencionen a Últimas Noticias, a propósito de una situación igual a la de Globovisión, da muestras de que en definitiva lo que se está atacando, lo que se está persiguiendo o lo que se está criminalizando es la libertad con que los medios de comunicación aborden las distintas informaciones. Un mismo hecho fue publicado efectivamente de una manera distinta seguramente en Últimas Noticias a como fue transmitido a través de este canal. Pero es que la noticia es la noticia y la verdad es la verdad. Sea dicha por Globovisión o sea dicha por Últimas Noticias y es esa verdad la que justamente se quiere atacar. No, pero la verdad además es lo que ocurre. El país entero sabe cómo es lo que ocurre. Si algún medio quiere plantearlo de una manera distinta, bueno, también. Claro, es justamente eso. Lo que molesta es la verdad, no la línea editorial de nadie. Para nadie es un secreto la forma libre, airada, cómo organizaciones irregulares actúan en determinados lugares de Caracas. De hecho, me preguntaba Ismael por lo ocurrido, por las agresiones, por un grupo de periodistas de la cadena Capriles, Sí, 11 colegas de la cadena Capriles, no quedó, no llegó a nada. Nosotros constantemente estamos visitando los tribunales, visitando incluso al fiscal que lleva el caso para que en definitiva presente acusación. Dos años y tanto ya tiene. Para que presente acusación formal y ha sido imposible. Y lo traigo a colación a propósito, además es porque me lo pregunta, porque lo que allí se nos dijo en ese momento es lo que ocurre en muchísimas zonas de Caracas. Y es que hay ciudadanos que se creen dueños y a través de la violencia marcan territorio y no permiten que la gente que tiene una voz crítica, que la gente que no milita, que no se pone una fernela roja, circule por esas mismas zonas. A nosotros se nos dijo, en ese momento, sálganse de aquí, esto es territorio chavista, las calles son del pueblo. Y con ese argumento se nos pateó, se nos golpeó y pues, compañeros, lamentablemente, debo decirlo, debieron ser intervenidos quirúrgicamente, con daños importantes, digamos, ¿no? Y eso está ocurriendo, está ocurriendo en muchísimas zonas del país. Nosotros, como periodistas, sí, debo decirlo, hemos observado que cada vez la situación es menor. No, hoy es absolutamente financiada y pagada. Pues esos grupos no, me decían que en unas reuniones que han tenido en estas noches, y esto es una cosa de allí de adentro, decían que parte de esa crisis que ellos están generando, porque bueno, así como ellos tienen mecanismos de inteligencia, uno también los tiene, ¿no? Es que ellos están bregando para que le bajen más recursos. Eso es que es parte del discurso que están planteándose, ¿no? Que necesitan que le bajen más recursos y necesitan hacerse imprescindibles en esta campaña. Yo creo que cuando esta campaña realmente tome su forma, el gobierno va a tener que explicarle al mundo, porque independientemente de la espontaneidad de algunos grupos, allí también nosotros hemos visto, yo lo reitero nuevamente ahora, hemos visto como en las últimas horas este señor que ha andado muy activo, que no sé si es de verdad haciéndole campaña al presidente o lanzándose él, Dios dado, ha tenido un discurso muy violento, ¿no? Casi que justificando esas cosas que han pasado. Pero ante el mundo, como tú dices, y ante los venezolanos, nosotros sabemos que esos grupos irracionales, irresponsables, que actúan de esa manera, son minorías. Eso no es revolución. Nadie puede hablar de la revolución violenta, agrediendo y pateando gente, porque aquí funcionan las instituciones y se supone que una revolución que está en el poder no tiene por qué agredir a nadie, porque las revoluciones violentas se construyen como ocurrió en la revolución cubana para tomar el poder, pero luego que toman el poder, tienen el poder. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué agredir a la gente? ¿Por qué aquí hay sitios donde no pueden ir personas que sean piensen igual? ¿Por qué todo el mundo puede ir a un sitio que no tiene tampoco buenos y gratos recuerdos como la Plaza Altamira? Pero allí va gente que no se pone en trapo rollo, he visto haciendo actos. Bueno, y eso tiene que ser así. Igual tiene que ser en el resto del país. Sí, yo lo que lamento de toda esta situación, que insisto, celebro que cada vez sean más pequeños, que se empiecen a convertir en excepciones. Como fue una excepción lo que ocurrió en Cotiza, y por cierto, mi solidaridad y de verdad mi reconocimiento al trabajo y mi solidaridad por lo que le ocurrió a tu hijo, Ismael, yo creo que efectivamente empiezan a ser excepciones. Y uno lo siente porque uno como periodista que en algún momento intentaba entrar a las comunidades en un primer lugar podía ser rechazado, pero ya hoy día los ciudadanos de este país nos abren las puertas y nos dejan entrar porque saben que los medios críticos, los medios plurales, los medios independientes somos los únicos que le estamos dando cabida a ese tipo de denuncias. Y por eso el reconocimiento a los medios de comunicación, a los periodistas, va a seguir siendo el que es y va a seguir siendo mayor, porque el ciudadano sabe que no es mentira. ¡Que cu-! ¡Suscríbete al canal!